de bravo.com Esperando impaciente a la moda siguiente ¿Sabes quién eres o sigues a esos líderes por interés que marcan su forma de ser para venderte, vivir en alquiler y mantenerte como cliente Esperando impaciente a la moda siguiente Simple 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 Otra vez que puedo ver lo simple Entre esa plexis intervolviendo a sentirme libre Desde que el caos llamó al timbre No todo es lo que era, todo era se extingue Descarró un cigarro y le doy más botas a mi tarro que al grinden Al menos mi mente rinde La de los demás parece que esté llena de serrino Y se ríen, mañana se rinden Sé que nadie va a apostar un duro por mí Y me la pelan o me pagan por estar aquí Y estoy aquí pa' que me paguen La cuestión es sobrevivir, mejor que no la cagues Todo va demasiado deprisa Estar a mi mente tan indecisa cuando esto acabe Lo que más me jode es esta puta prisa Es simple Me digo sale y fuera y hazlo como sabe Simple Escribo por meditación Como medio de medicación Escupo léxico Más de media vida sin pisar un médico Se cree que curar lo que provoca no tiene mérito No necesito fama El éxito nace de dentro Cada vez que mancho el pentagrama Cogiendo el momento Aunque farsantes vengan con su cuento Voy con lo justo que es lo opuesto Sé donde me adentro Veo la dirección y esprinto Cómo iba a ser distinto Si hasta cuando sonrío soy el más serio del recinto Yo te he visto y tú me has visto Solo necesito una señal para romper con lo previsto Hoy quiero verlo todo arder Mañana tres cenizas será un buen día para responder Venga lo que venga no me voy a esconder Es simple Pero no tan simple de entender Simple La vida se basa en el cambio No viéndose por ciclos unos breves otros amplios Me la pela que pienses que voy de sabios Si rapeo entre ciegos es para que lea mis labios Tranquilo que no me rabio Cuando hay poca luz y radio Si el alma es energía gastaré los patios Hasta quedarme vacío a ver si me sacio No temo a la muerte pero si a sus presagios Y al contagio de esta sociedad de mierda Y su mentalidad de derecha u izquierda Siente la realidad sin verla Siente la realidad sin ver la puta farsa de sistema Hasta que toda tu pasta se pierda Otra vez contra las cuerdas Buscando paz mientras desentierro la hecha de guerra Aún mantengo mis pies en la tierra Es simple Son ciclos ¿Recuerdas? Son ciclos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.